Vamos a bailar con sabor a este tema Se llama Sampoesana del Solar Sampoesana del Solar Miguel Martínez es otro rollo ¡Soy de abrigo! ¡Venga el sabor! ¡Vamos a bailar! Sampoesana del Solar Para mi hermosa Marlene Valpatrina de la Buñeco de la Quinta ¡Soy de pitubo! ¡Méxica Power! ¡Un día! ¡El mundo! ¡Un día! ¡Vale, la reina y su amor seria! ¡Miguel Martínez! ¡Sabor! ¡Venga, cabrón! ¡Escúchalo! ¡Oy! ¡Japes! ¡Japes! ¡Vamos a bailar! ¡Venga! ¡Sabroso! ¡Sabroso! Para el Santiago de la J25 ¡Soy de abrigo! ¡Soy de abrigo! ¡Alla! ¡Varrelion! ¡Banditos Cuervos! ¡El más sabroso! ¡Miguel Martínez! ¡Algo Alex! ¡Nesnor, PTR! ¡La bella Rusia! ¡Ángel! ¡Denco! ¡Soy de la banda! ¡Venga el sabor! ¡Gracias! 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 Para el sabor y sabor bárbara, y los chicos siguientes, el más sabroso, para mi hermosa jazz, para mi hermosa jazz, la mami de mami, Erika o Dani, Gary, el más sabroso, a los mecánicos dinos del especial de Trini, su pequeña Milet, y Miguel Martínez. Es para tres dos bandas de sabor jazz, para César, Tony Chucky, sabor fomento de botellas, para Mauricio, sabor agilí, Miguel Martín Rico El más sabroso Música Maestro Escúchala La Puesada del Solar Panetropas y Aguasón Pato de la Roja Parepa 3 de la Bella Resurrección Marcos Iba Ospera 3 Dime copas del sabor el palillo Y vernos La Rusia Para Teresita Díaz de la 10 El más sabroso Para Panchito De Esmadre Yes San Miguel Canoa Cumbia, 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 cumbia El más sabroso Para el gato Malditos bar De Más Atamador Para la banda Dime copas buscada y sonada De Madre Yes Anuncia su llegada Beto Tigre, Panchito Judas Wiche Carlos Gustavo San Miguel Canoja Para el Rode Sabor Filia Verdes sabrosos 12 de marzo Para la estación Marcos de San Miguel Invierno de Anteño Para Leo Osper Enrique Familia Pago Siempre con el Miguel Miguel Martínez ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Oye El más Puncia ¿Cómo dice? Edi Datos Ingobernables Su amor Karen Mamis de Mamis Erika Cario Dali Dani Maitellas Y los Ingobernables Que están con nosotros Un saludo A todos ellos Esta noche Bueno mis amigos Ya estamos llegando A la recta final De este programa Estamos ya llegando A la recta final De esta noche Muchos nos quieren Todos nos odian Contigo Miguel Hicimos historia Para el maldito Aifane Para Bruno Y su esposa Betty El banda Para el semáforo Para el titulo Para el chiquillo El caramelo El marco Suidos Y tres El Richard Su pequeña Milen Y todos los caifanes De la Rusia Nos saludamos También esta noche Dios nos cuida La vida Que nos da su bendición Y se reporta La mejor organización Dragones Negros Que también nos van a acompañar